FM 89.1 Radio Universidad Vamos a meter en cuestiones más políticas, económicas y sobre todo del Congreso Nacional porque no sé si hoy, pero tal vez mañana estará ingresando algún proyecto que viene del sector del masismo lo adelantó Sergio Massa, que en conjunto con otros legisladores, allí el presidente de la Cámara de Diputados tiene que ver con monotributistas y autónomos para que justamente no se pierda contra la inflación y un proyecto que ya fue anunciado en estos últimos días, pero puede ingresar, como decía, entre hoy y mañana al recinto Vamos a charlar ahora con Mónica Litza, ella es diputada nacional del Frente Renovador, del Frente de Todos cercana, sí, seguro, a Sergio Massa, también es directora de Project AR y nos atiende en esta tarde. Hola Mónica, ¿qué tal, cómo le va? Buenas tardes, un gusto Buenas tardes, un saludo muy grande a la radio de esa universidad que quiero tanto, que es la Universidad de La Matanza Bueno, muchas gracias, mi nombre es Mauro Jardona y que estoy junto a María Braga Bueno Mónica... Saludos a ambas Gracias, ¿esto es así? ¿Se va a estar, o están pensando ya, ultimando detalles en un nuevo proyecto que tiene que ver con los monotributistas y autónomos? Sí, 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 tal cual como lo dijiste Mauro Bueno, después de que se logró la actualización del piso del impuesto a las ganancias, que eso fue la semana pasada que quiero recordar, es una medida que beneficia a los 400.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país lo que quedaba pendiente era hacer también algo similar con la situación de los monotributistas y de autónomos En el caso de los monotributistas, porque sus escalas de facturación obviamente quedaron desactualizadas por infasión y también llevar alivio a los autónomos Básicamente estamos trabajando sobre el eje, digamos, del proyecto, es adelantar a julio parte de la actualización anual del monotributo es decir, el monotributo se actualiza generalmente a partir del 1 de enero de cada año y lo que nosotros ahora pretendemos es que esa actualización sea adelante y sea a partir de julio usando la fórmula de movilidad jubilatoria Así que lo que intentamos es que el aumento en los montos eventuales, montos de facturación producto de la inflación no le produzca al monotributista que tenga que cambiar de categoría o que tenga incluso que salir del régimen simplificado del monotributo Claro, para entender un poco, porque tal vez la gente que no es monotributista no lo entiende los que son monotributistas ya están al tanto de todo esto, por supuesto pero cuando vos facturás determinado monto estás dentro de una categoría del monotributo, por supuesto y si ese monto es cada vez más elevado vos deberías pasar a otra categoría y así también tributar más Lo que ocurre es que con los índices de inflación vos al actualizar por inflación tu facturación también te terminás pasando y después terminás tributando un mayor monto pero por el hecho de aumento contra la inflación y que se te va comiendo entonces ahí no gana nadie directamente con esos aumentos y me parece que va por ahí Esto sería entonces una actualización a julio de lo que es 2022 en vez de esperar a enero de 2023 Lo explicaste perfecto Lo mismo ocurría, o prácticamente lo similar ocurría con el tema de ganancias que por un lado se estaba haciendo un esfuerzo para adelantar se hizo un esfuerzo, aparte de los empresarios, de los empleadores para que se adelantaron las paritarias se les otorgó un aumento a nivel nominal, salarial pero después por el otro lado eso te hacía pasarte del límite o sea, superar el piso, llegar al piso y venía el Estado por el otro lado y lo que te había entrado en un bolsillo por el tema del aumento salarial gracias al tema del acuerdo paritario y se te iba por el otro bolsillo pagándole el impuesto al Estado entonces en realidad nosotros lo que estamos intentando es recomponer el valor real del ingreso de los trabajadores y a las trabajadoras entonces así como le pedimos a los empresarios, a los empleadores que hagan un esfuerzo otorgando el aumento de paritarias y adelantando ese pago también le pedimos al Estado que haga un esfuerzo y que se limite en el tema de la percepción del impuesto y con el tema de los autónomos lo mismo, estamos trabajando en equiparar algo que sea similar a los trabajadores en relación a dependencias cuando hablamos de autónomos obviamente hablamos de trabajadores independientes no en relación a dependencias como son muchos profesionales por ejemplo entonces su régimen más o menos acercarlo a los que te gustan ganancias a los trabajadores en relación a dependencias así que ahí traemos alivio a dos sectores que nos habían quedado afuera de lo de ganancias que son los monotributistas y los autónomos ¿Qué tal Mónica? Buenas tardes María te saluda María, ¿cómo estás? La verdad es que escuchaba cuando lo comentaba Mauro lo que agregabas vos también es un proyecto indudablemente una medida necesaria y lógica pero sabemos que hay cierto sector de la oposición que escapa a toda lógica ¿qué expectativas tienen con encontrarse con aceptación y que este proyecto finalmente se dé y que a partir de julio cuando los y las monotributistas tienen que hacer la recategorización obligatoria la segunda esto ya puede estar en marcha? Yo creo que va a salir porque necesitamos hacerlo rápidamente como vos bien decís antes de julio y por lo que estoy viendo ahora en los portales lo estaba mirando ahora un ratito aparentemente ya habría algún proyecto de la oposición en el mismo sentido es decir, ellos también la oposición tanto como el oficialismo compartimos un electorado al que le es transversal todo el problema lamentablemente de la inflación y del tema de ganancias así que yo creo que va a haber acompañamiento porque como vos bien decís María es un tema de sentido común es lógico la inflación aumenta nominalmente el monto de facturación o hay paritarias y aumenta nominalmente el monto de los salarios en realidad tenemos que tomar medidas para que ese monto incremento nominal se convierta realmente en un valor real y con estas medidas apuntamos a eso entiendo que la oposición va a acompañar además Mónica no sé si han detectado la situación pero tal vez hay muchos contribuyentes que están realmente tratando de estar dentro de la legalidad porque por supuesto hay muchos que dicen bueno no me quiero pasar con la facturación porque después me agarra la actualización y tengo que recategorizar y después ya me pasa autónomo esto también viene a ordenar un poco eso sí, sí, perfecto esa es otra consecuencia de este ordenamiento exactamente bien Mónica sabemos que estás con compromisos muy apurada así que le queríamos hacer estas consultas cortitas gracias y te agradecemos un gusto un gusto para hablar con ustedes con la Universidad de la Matanza felicitarlos por el enorme trabajo que están haciendo y a disposición para cuando así lo consideren muchas gracias muchas gracias a vos ahí estaba Mónica Litza diputada nacional del Frente de Todos del Frente Renovador quien es una que está impulsando este proyecto para monotributistas y autónomos esto de actualizar las categorías es bastante lógico y no esperar hasta el enero del 2023 claro porque hay gente que está facturando muchísimo más pero el valor real de esa facturación es completamente distinta a la que se tenía cuando se abrió este régimen así que me parece interesante y además este dato que nos agregaba recién Mónica que por parte de la oposición que yo tenía miedo no sé de qué se trata pero me opongo hay un sector que está en ese camino que tienen un proyecto no sé si similar pero en el mismo sentido así que bueno esperemos que ya para julio con la recategorización ya esto puede hacer desde la universidad nacional de la matanza radio universidad y pm 89 1 siempre cerca y y y y